Un día especial, no solo porque es el Día de la Amistad, sino porque debutan nuestros atletas bolivianos en Tokio, en los Juegos Olímpicos y obviamente eso nos tiene muy expectantes. Estamos en contacto en estos momentos con Carlos Jordán, el ex periodista deportivo, que está siguiendo muy de cerca, sobre todo la participación de Hugo Delian, que hoy se enfrenta al número uno del TENIT, Noval Djokovic. ¿Cómo está Carlos? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? La verdad que estamos viviendo un momento alegre, bonito el deporte nacional, por la participación de los atletas bolivianos en los Juegos Olímpicos, estos Juegos Olímpicos que están en estos momentos en la ceremonia inaugural, así que toda una fiesta deportiva que vamos a vivir desde hoy hasta el 8 de agosto. Quiero comenzar hablando de Hugo Delian, Carlitos, me imagino que la expectativa es alta, porque bueno, esto es un partido importante en este debut. Imagínense, esto es similar a, y nos hace recordar lo que ocurrió en 1994, que el Mundial de Estados Unidos cuando Bolivia inauguró esa Copa del Mundo frente a Alemania, donde todo el planeta futbolero estaba, se centró la atención en este partido, en la jornada inaugural, como siempre ocurre, ¿no? Bueno, así que es una satisfacción el que Hugo sea protagonista de este su gran partido, nada menos con el número uno del mundo, que uno es el serbio, perdón, Novak Djokovic. Pero no es la primera vez, de todas maneras que Hugo abre un gran evento, recuerden ustedes el año pasado en febrero cuando enfrentó a Rafael Nadal, que en ese momento era el número uno, un gran esblan. Así que, pero esto creo que es mucho más grande, más importante, porque se trata de Juegos Olímpicos, donde en estos momentos, todo este periodo, como le decía, hasta el 8 de agosto, vamos a centrarnos en lo que es este gran evento deportivo, el más importante, podríamos decirlo, del deporte, porque bueno, además vamos a tener a cinco representantes, ¿no? Carlitos, ¿cómo se define quién jugará en un debut, por ejemplo, en el primer partido? ¿Se hace un sorteo o se define? Hay un sorteo, desde ya, los primeros 100, los primeros 90 en el ranking ATP, o sea, en la Asociación de Tenistas Profesionales, son los que clasifican lo que juegan estos Juegos Olímpicos, es decir, que está, la élite del tenis mundial es el que participa en esta cita olímpica, no es que cada país inscribe a su representante y participa, no, los 100 mejores de donde sea, el país al que represente, pero que esté en el ranking mundial entre los primeros 90, clasifica a estos Juegos Olímpicos. Ahora, ¿por qué Hugo Deling, que está en el puesto 135? Porque, bueno, muchos tenistas, por diversos motivos, decidieron no participar, o por lesión, por el COVID, o porque prefirieron otro certamen, como ocurrió con Rafael Nadal y Federer, pues no están en esta cita olímpica, pero eso dio oportunidad a que se extienda la clasificación, y bueno, entre, afortunadamente, Hugo Deling, entre los mejores tenistas que están, entre los 100 mejores tenistas que están en esta cita olímpica, y desde luego ya el COI, el Comité Olímpico Internacional, colaborado con la Federación Internacional de Tenis, es que hacen el sorteo respectivo, de ahí es que, nuevamente, es afortunado Hugo Deling, y logra jugar en su primer partido con Djokovic. Perfecto, qué bueno, de verdad, qué interesante, qué buena la aclaración, Carlitos, sobre este tema. Pero, bueno, Hugo no es el único participante en los Juegos Olímpicos, si bien nuestra delegación es pequeñita, son solo cinco los representantes, pero también tenemos nadadores y atletas que también darán lo mejor de sí en este evento deportivo internacional. Por supuesto. Ya la tenemos a Karen Torres y a Gabriel Castillo, que van a participar en natación, la tenemos a Ángela Castro en atletismo, en 20 kilómetros marcha, lo tenemos a Bruno Rojas en 100 metros planos, y, bueno, está, como decíamos Hugo Deling en el tenis, que quizás, bueno, es nuestra esperanza, pero le ha tocado el primer partido ante el mejor del mundo, entonces es complicado el panorama. De todas maneras, siempre vamos a desear la mejor representación. Karen Torres también ha hecho buena etapa de clasificación en anteriores Juegos, a lo mismo que Bruno Miranda, así que la expectativa es qué rendimiento van a tener ellos, o qué, por lo menos, qué récord nacional pueden, o de todas maneras, creo que, de todas maneras, la expectativa pasa en que su récord, o el récord nacional sea superado, o se acerque al récord sudamericano. Bueno, es difícil decir que ellos peleen por una persea dorada, porque entendemos que la preparación, la jerarquía de otros atletas, como los de Estados Unidos, por ejemplo, en el basque, que es difícil, el mismo atletismo, en natación, donde hay realmente atletas de top, donde realmente los tiempos que ellos establecen son muy, muy superiores, entonces, pero de todas maneras, la expectativa siempre va a ser hasta dónde pueden llegar nuestros atletas, ¿no? Claro, definitivamente, y acá siempre, cuando estamos en eventos internacionales, vuelve a la palestra el debate de la preparación, del apoyo de los gobiernos a sus atletas, y claro, es muy complicado poder compararse, incluso delegaciones que son muy grandes, que tienen muchos atletas, con una delegación pequeñita, como la nuestra, que solo tiene cinco. Exactamente, usted lo ha dicho muy bien, eso muestra la diferencia, ¿no? Entre la organización de un país como Estados Unidos, con el mismo Japón, que llevan delegaciones que superan los 30 atletas, entonces, ahí está marcada la diferencia, y otra es también el seguimiento que hacen a sus atletas de élite, el fomento, la preparación que cada uno de ellos tiene, de cara a estos grandes eventos deportivos, así que, en Bolivia no nos sorprende, que la mayoría de ellos vayan por esfuerzos propios, porque, es cierto, el deporte en el país desde hace mucho tiempo, no tiene apoyo, entonces, lo que podemos exigirle a nuestros atletas, si realmente es un esfuerzo grande, el que hacen, personal sobre todo, dada la escasa relación, o el seguimiento que se le hace a nuestros atletas, siempre se ha pedido de que haya respaldo, de que haya seguimiento, que los mejores atletas vayan a entrenarse con tiempo, a otros países, donde puedan tener una mejor preparación, pero la verdad que es difícil, la historia de Hugo Delig, realmente también, es un testimonio de lo que podemos decir, él a los 16 años tuvo que irse a Argentina, a prepararse por su cuenta, porque, él sabía, y su familia sabía, que no, que no le iban a respaldar a nuestra autoridad deportiva, más allá de haber sido campeón nacional desde muy chico, entonces, eso es lo que uno valora, y es lo que quizás nuestros atletas jóvenes, los más jovencitos, los niños siguen, porque, y sus padres hacen lo propio, con chicos que ya empiezan a mostrar talento, sin el apoyo de los padres, es muy difícil que salgan adelante, así que los que están allá, los nuestros, los que están en torres, los Bruno Rojas, el Gabriel Castillo, realmente, si llegan ahí, es porque, desde muy niño, han expuesto, han hecho muchos sacrificios, ellos y sus padres, ¿no? Definitivamente, Carlos, y por eso, estamos preponderando, este esfuerzo que hacen estos atletas, poquitos, pero son nuestros atletas, y han hecho de todo, obviamente, para poder llegar donde están, llegar a los Juegos Olímpicos, en nuestro país, con este poco apoyo que tenemos, ya, ya de verdad que, que es mucho. Querido Carlos, gracias, estaremos cruzando los dedos, para que logren lo mejor posible, nuestros atletas bolivianos, y que le vaya muy bien a Hugo, hoy, ¿no? A Hugo y a todos, ¿no? A los cinco que han ido, así que, eh, va a ser siempre la expectativa, de, que ellos puedan, hacer algo más, de lo que otros, quizás, no pudieron conseguirlo, ¿no? Entonces, que el hecho, por ejemplo, que, que Karen, eh, supere una etapa de clasificación, ya es, realmente, un paso importante, y lo propio con Bruno Rojo, o Gabriel Castillo, o en todo, en todo caso, Angelita Castro, ustedes saben que, Ángel, la disciplina de Ángela, que es 20 kilómetros marchas, siempre origina expectativa, en Bolivia, porque tenemos grandes marchistas, así que, ojalá, ojalá, que esté bien preparada, Angelita, y pueda darle una satisfacción, por lo menos, clasificar, entre los primeros 30, entre los primeros 20, llegar al puesto, entre los 10, ya, realmente, pasaría, la expectativa que se tiene, entonces, bueno, hay que, hay que ver, hay que ver los Juegos Olímpicos, también como una enseñanza, porque nos deja mucha enseñanza, eh, de, de cómo se preparan, de, de, de cómo también, incluso la organización mismo, nos puede enseñar, para futuros eventos, que podamos realizar en el país, ¿no? Perfecto. Carlitos, gracias por acceder a este contacto, que pase buen día, estaremos.